La Invasión Altares Muchas gracias, muchas gracias, de veras que para nosotros es muy importante que nos reciban aquí en altares, venimos de un recorrido de allá arriba y bueno pues obviamente sabemos de la problemática de la invasión a altares y de todos estos rumbos. Yo quiero decirles que al igual que ustedes estamos hartos, cansados de que cada tres años sea lo mismo, nosotros por eso estamos invitando a un movimiento ciudadano a favor de la familia, ya basta, ya basta que los últimos, los últimos en recibir algún beneficio seamos los ciudadanos. Nosotros creemos que sí es posible tener un mejor hermosillo. Tengo la certeza y por eso vengo a comprometerme aquí con ustedes. Y lo estoy haciendo con notario público, firmado, para que ustedes sepan que ya basta, ya basta de engaños y ya basta de que nuestros niños sigan tragando polvo. Que nuestros niños sigan siendo rehenes de los pésimos servicios de transporte y de alumbrado público. Yo quiero hacer un compromiso puntual y yo estoy convencido que con Enrique Peña Nieto como presidente de México vamos a ganar y vamos a ganar, pero vamos a ganar para que altares gane. Si no, no tiene sentido. Debemos de saber que lo que pasa en Hermosillo en el tema del agua, de la seguridad, del empleo, de la vivienda, tenemos que resolverlo. Y es ahora o nunca. Tenemos que meterle a las nuevas generaciones, tenemos que apostarle a sangre nueva. Ya nos demostraron los dinosaurios, en este caso vestidos de azul, que nos dicen en la publicidad que estamos muy bien, pero no nos explican por qué nos sentimos tan mal. No se vale, no se vale, no se vale que estén gastando el dinero de ustedes. Cada pendón que ven ustedes colgados ahí en los postes, valen 10 kilos de tortilla, 10 kilos de azúcar y 7 galones de leche. Eso debe de estar en la mesa de tu casa. Ya basta de que nos sigan jugando el dedo en la boca. Sí se puede tener un futuro más esperanzador. Sí se puede tener una colonia más segura. Con trabajo vamos a apoyar con crédito a la palabra a las mujeres, a los abarroteros, porque ellos son los que mantienen a las familias. Yo quiero decirles que siga la fiesta y de veras hagamos la diferencia, que no compren, que no compren nuestra voluntad. Nosotros no queremos regalitos, queremos trabajo y dignidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en todo el recorrido y en este gran evento. Un día más de éxito, de victoria. Vamos a sumar y hacer la diferencia con todos. Sí se puede tener una ciudad más justa. Sí se puede un gobierno más honesto.